Hacemos la clase camisera, pelota que está buscando la Correa ¡Gooooool! ¡Gooooool! El saque de costado para el Lobo, pelota que viene a buscar la Musis El centro de Musis, Borghelo! ¡Gooooool! Barzostini, ¡goool! ¡Gooooool! La tira el colombiano, va Peralta, atención, sigue Peralta Pelea con Fontanini, ganó Peralta ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Pero mirá lo que hizo Luis Arturo Peralta! ¡Gol de gimnasia! ¡A los 42 minutos lo da vuelta el Lobo! ¡El colombiano Peralta! 2 a 1 ante San Lorenzo ¡Gol de gimnasia! 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 ¡Gol de gimnasia!